Bueno, la última exposición la dará la doctora Marina Miraglia con el tema la academia, las aplicaciones territoriales de las TICs y la capacitación como estrategia de federalización y democratización de conocimientos informáticos. La doctora Miraglia es coordinadora de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Información Geográfica en la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador docente del área de Tecnologías de Información Geográfica y Análisis Espacial de la misma universidad. Marina. Hola, buen día. Bueno, espero que ahora después de haber tomado el café estén contentos, cómodos. Les quiero agradecer mucho la posibilidad de estar acá porque, bueno, hace muchos años que con Eric somos amigos y como ustedes hablaron ayer y estuvieron hablando hoy sobre los vínculos humanos realmente, van pasando los años y uno va fortaleciendo esos vínculos y los va compartiendo con la comunidad en general. Y nosotros ahora nos encontramos trabajando en un, digamos, en un proyecto académico desde la universidad que tiene que ver con la difusión de las tecnologías de la información geográfica como estrategias de federalización y democratización de conocimientos. Después de estas dos jornadas de trabajo, pensando un poco lo que mis compañeros estuvieron hablando, en realidad nuestra universidad comenzó a crecer en la oferta académica a nivel nacional a partir de encontrarnos con una situación donde hay muchos caciques y los indios, que son los que trabajan, están poco capacitados en el sentido de ofertas formales de formación superior, por ejemplo. Hay muchos cursos, cada vez más difusión de las tecnologías de la información, hemos visto un crecimiento exponencial de las tecnologías de la información, el acceso a la información, pero muchas veces quienes van a usar esa información tienen conocimientos muy rudimentarios. Nosotros desde la universidad, como todos ustedes sabrán, las universidades en general tienen una actitud más bien endogámica, donde trabajan, dan clases, investigan, publican, pero siempre dentro del entorno académico y de investigación. Y a veces la transferencia a la comunidad no es una de las actividades más importantes que tiene la universidad. Yo soy geógrafa y estudié en la Universidad de Buenos Aires, que no se caracteriza o no se caracterizaba en ese entonces. Quiero ser cuidadosa también con lo que digo para que nadie se sienta molesto, pero en realidad nosotros destinábamos mucho tiempo al trabajo en las cátedras, en la investigación, en las publicaciones, asistencia a congresos y la transferencia a la comunidad prácticamente no existía. En la década de los 90 se crean varias universidades en el conurbano bonaerense, respondiendo un poco a la necesidad de la población de que existieran ofertas superiores de calidad. En esa década entonces se crea la Universidad Nacional de General Sarmiento, como también la de General San Martín, la de La Matanza, la Universidad Nacional de Quilmes. Y realmente estas universidades comenzaron a desarrollar un trabajo desde la constitución de las universidades en su estructura fundacional. La extensión siempre fue algo muy importante. Y tan importante es que nosotros que veníamos de la Universidad de Buenos Aires, aunque vivíamos en el conurbano, había una relación muy próxima entre los estudiantes y los profesores, casi como de amistad. Y nosotros no entendíamos mucho cómo era esa relación, porque en la UBA sí, teníamos una buena relación, pero siempre había distancia. Acá había una interacción entre los profesores y los estudiantes que era muy estrecha, primero porque eran muy pocos. Ahora tenemos cerca de 15.000 estudiantes. En estos 20 años la universidad ha crecido, por eso también tengo una imagen para mostrarles de la universidad y un poco la página con todas las actividades que tiene. Y con el tiempo empecé a entender que había un compromiso entre el docente, el estudiante, la comunidad. De hecho, nuestra universidad tuvo durante muchos años programas de desarrollo local que llevaba adelante Adriana Roffman, la hija de Alejandro Roffman, José Luis Corallo. Es decir, personas que han trabajado muchos años en la academia, pero que llegó un momento donde empezaron a compartir esos conocimientos con la población. Desde la academia, no desde el populismo, sino desde los conocimientos adquiridos como profesionales e investigadores y empezaron a trabajar con la comunidad local. En ese esquema, en el año 98 se crea un laboratorio de información geográfica en la universidad. Nuestra universidad no tiene facultades sino institutos. Esos institutos tienen carreras de grado, de pregrado, de posgrado, tienen proyectos de investigación y servicios a la comunidad. Dentro del Instituto del Conurbano, que es donde nosotros trabajamos, se crea un laboratorio que con un dinero de la nación, del FOMEC, que era un fondo para el fortalecimiento de las universidades, nos llenan ese laboratorio de computadoras, de programas de ESRI, todos licenciados, plotter, en fin. Y además se generan algunos convenios con organismos nacionales, principalmente con el INDEC, que nos da la base de datos cartográfica del censo del año 91. Y empiezan estas vinculaciones, como contaba Octavio, que nosotros no robamos nada. Nos cayeron cosas. De golpe. En la universidad empezaron a caer cosas, bases de datos. Bueno, y se fue armando todo un trabajo de sistematización de la base cartográfica de la región metropolitana de Buenos Aires. Después, con el tiempo, todos nos fuimos ciñendo a la ley y haciendo las cosas bien. Sobre todo siendo universidades, había que hacerlo bien, había que dar el ejemplo. Así que, la universidad en ese sentido empezó a usar los productos del laboratorio en proyectos de investigación. Y nosotros empezamos a dar un taller de cartografía para las carreras de la universidad, que trabajaban temas territoriales. Después los invito a que a ustedes, si les interesa, entren a la página de la universidad y vean las carreras que hay. Pero ese era nuestro trabajo. Éramos todos operadores, hacíamos los mapitas, como siempre dicen, los mapitas o los planitos, muy bonitos, con muchos colorcitos. Bueno, y empezamos a capacitar a estudiantes. Después ese taller se convirtió en una materia optativa, que se llamaba cartografía, sensores remotos y sistemas de información geográfica. Entonces, en un cuatrimestre teníamos que dar lo que habíamos visto en años nosotros. Cartografía, que era una materia anual, la veíamos en dos meses. Sensores remotos, que era otra materia anual, la veíamos en dos meses. Bueno, y así empezamos con esa materia que después pasó a ser obligatoria. Estamos hablando desde el 2000, todo el crecimiento. Y en el 2010, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en una estrategia de promover carreras técnicas, le destina fondos a la Universidad de General Sarmiento y se crean tres tecnicaturas. La tecnicatura en informática, en automatización de procesos industriales y la de sistemas de información geográfica, que es en la que yo empecé a trabajar. Esas tres carreras también respondieron a una necesidad de la comunidad. ¿Cuál era esa necesidad? Muchos de nuestros estudiantes están en un cordón del conurbano con necesidades básicas insatisfechas un poco elevadas. Estos estudiantes, si esta universidad no existiera, no podrían haber estudiado nunca en Buenos Aires porque no podrían haber llegado con los costos del traslado, del material, de la comida. Hubiera sido imposible. Sin embargo, aunque la universidad tiene becas, tiene un montón de alicientes y de ayuda a los estudiantes, ¿cuál era el problema? Que muchos de ellos no podían sostener carreras de seis años porque tenían que ponerse a trabajar todo el día y aunque la universidad se cursa de noche para que todos puedan acceder, había gente que a mitad de carrera dejaba. Entonces el desgranamiento para una universidad también es muy triste. Más allá de los problemas institucionales para los docentes, para quienes trabajamos, realmente es una frustración. Y estas tecnicaturas vinieron de alguna manera no a resolver el problema, pero a brindarle al estudiante otra alternativa. Y era en tres años terminar una carrera universitaria que le permitiera una salida laboral relativamente rápida. Y si después seguía estudiando, perfecto, pero ya tenía un ingreso para su vida cotidiana, digamos. Como además los sistemas de información, como ustedes han visto, ahora estamos todos trabajando con sistemas de información geográfica, es una necesidad de capacitación para mucha gente. Entonces, si ustedes hacen un recorrido por las ofertas formativas en sistemas de información geográfica, van a encontrar que Comahue tiene, que Cuyo tiene, que las principales ciudades y centros poblados tienen estas ofertas. Entonces, el acceso por gran parte de los organismos públicos y privados a las actividades de formación en TICS, en algunos puntos, resulta bastante dificultosa y supone una erogación económica de consideración. Esta aclaración la hacemos porque tiene que ver con la creación de la tecnicatura virtual. Yo recién les comenté de la tecnicatura presencial y después vamos a hablar de la virtual, porque también es un problema y ustedes lo viven y lo saben mejor que nadie. Nuestros compañeros de vialidad que comentaban cada uno dónde vive, a veces no es tan fácil venir a Neuquén a tomar un curso, y más ellos que trabajan en zonas donde tienen problemas de accesibilidad, si tal vez tienen un acceso a internet, pueden tener una capacitación de calidad y que les permita también una mejora en sus condiciones laborales. La universidad, como les decía, tiene tres patas. La docencia, la investigación y la extensión. Las tres pesan por igual en la universidad. Bueno, esto si lo quieren leer lo pueden leer, yo les resumo, es un extracto de la misión institucional de la universidad. La universidad desde siempre estuvo comprometida con principios de inclusión educativa, calidad académica y democratización del conocimiento. Me imagino que ustedes compartirán conmigo que la educación es la única herramienta de progreso y de igualdad y de equidad en una sociedad. Y en ese sentido, nuestra universidad, aunque está en el conurbano bonaerense, se ha comprometido extendiendo las barreras geográficas, casi sin quererlo. Porque ahora les voy a contar un poco cómo fue la historia de las tecnicaturas. Bueno, yo les decía cómo fuimos creciendo. Empezamos con un laboratorio donde todos hacíamos mapitas, planitos. Terminamos con una tecnicatura presencial. En el 2011 comenzamos a dictarla. Ya tenemos cinco graduados y todos están trabajando. De hecho, una de nuestras graduadas trabajó con Daniel Sticotti en Mapa Educativo y ahora está trabajando en el IGN, Malena Lipman. Vos la conocés. Y tenemos otros egresados que trabajan en municipios de la zona. Cuando empezamos teníamos 10 estudiantes en el 2011. Y en algún momento tuvimos miedo que no funcionara. Ahora este año ya tenemos 60 que entraron. Después, bueno, hay que ver el desgranamiento, pero en cuatro años fuimos creciendo de a poco. Ya tenemos más profesores. Al principio éramos cuatro que hacíamos lo que podíamos y tratábamos de pedir ayuda a otros profesores que dieran las materias. Bueno, ahora ya casi tenemos el plantel completo para las 21 asignaturas. Un día viene Andy Cipowicz del INTA, que trabaja con el Sistema Informático Nacional, y nos dice, me enteré que ustedes dan una tecnicatura y nosotros necesitamos capacitar a nuestros agentes del INTA. ¿Qué podemos hacer? Estuvimos como medio año viendo si por formación continua, si una diplomatura. Hace dos meses nos aprobaron, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó la tecnicatura virtual en sistemas de información geográfica, que ya vienen tomando agentes del INTA y de algunos municipios que trabajan con el INTA desde el año 2013. De hecho, Fernando Humania, allá. Fernando es uno de nuestros estudiantes de la tecnicatura virtual. Además fue muy divertido porque llegué y me encontré con Fernando y con los chicos de Centenario, que también los estuvimos capacitando. Ellos son de Catastro, porque es otra de las ofertas con las que estamos trabajando. Es una cosa de locos. Estamos en todos lados. Bueno, entonces, las dos tecnicaturas. El año pasado, uno de nuestros compañeros se reúne con un señor del Ministerio del Interior. Porque ese es mi compañero, Nicolás Caloni, que es el que va a las reuniones políticas. Entonces, él se encuentra con los secretarios, con los subsecretarios. Bueno, se encuentra con el secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y le dice, queremos capacitar a los agentes catastrales que tal vez están trabajando en Catastro, o con las planchetas en papel, y necesitamos que tengan una base para digitalizarlas en un software libre. ¿Por qué no les dan un curso? Bueno, desde el año pasado llevamos capacitados 22 municipios, cerca de 200 personas, con los cursos de cuatro jornadas donde les enseñamos a, bueno, cómo ingresar las planchetas catastrales al sistema, cómo georreferenciarlas, cómo editarlas. A raíz de esto, nos proponen dictar una diplomatura de un año para los agentes de los Catastros, porque por ese lado viene esa vinculación. Ustedes saben que los organismos públicos nos manejamos con convenios, y así como firmamos con Catastro, podemos firmar con Neuquén. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cada vez tenemos más estudiantes avanzados y graduados, que empiezan a oficiar como tutores. Es bárbaro, porque uno empieza a capacitar y cada vez hay más gente trabajando, y más gente que está aprovechando lo que nosotros les pudimos transmitir, que no es nada del otro mundo, simplemente es organizar en una estructura formal una serie de contenidos que son los básicos con los que van a trabajar. Bueno, y esta es la parte toda formal de la creación, para que vean que tenemos un respaldo formal, que no somos una manga de locos, sino que tenemos una resolución ministerial, por la cual nuestra tecnicatura presencial tiene autoridad. Y, bueno, también la formación esta que nosotros le damos a los agentes municipales, como tienen los chicos de Centenario que hoy están acá, tienen por la Secretaría de Formación Continua un certificado también de participación. Pero a veces, para mejorar su inserción laboral, una capacitación no es suficiente. Tal vez necesitan una titulación intermedia, ya sea de un instituto o de una universidad, para también ubicarse mejor en el ámbito laboral. No estar esperando que el cacique le diga qué tiene que hacer, sino también aportar ideas, que me parece que eso es lo interesante de esta estrategia horizontal. Entonces, estas son algunas de las ofertas formativas que hoy tenemos. Antes de seguir, que me quedé con lo del área de Tecnologías de la Información Geográfica, a raíz de la nueva, de estas dos tecnicaturas, más los cursos de formación continua. Ah, yo estaba hablando y no... ¿Me escucharon? No, mejor así. A raíz de todas estas estrategias formativas, nosotros pasamos a ser un área de investigación y docencia. O sea, que también crecimos, pero se dan cuenta que fue casi sin proponérnoslo, porque nos vinieron a buscar conociendo el trabajo que estábamos haciendo. Y de General Sarmiento, del conurbano bonaerense, hoy en día estamos trabajando con todo el país. Y es fantástico, porque nosotros tenemos estudiantes de lugares de Yuto, estudiantes de San Miguel de Tucumán, tenemos estudiantes de El Maitén, tenemos estudiantes de Paraná. En fin, es un universo muy rico, que además cada uno de ellos expande su trabajo y sus conocimientos al resto. Y esto es lo maravilloso, que realmente a nosotros nos entusiasma. A raíz de esto, la diplomatura, que es la que estamos ya por aprobar en el Consejo Superior de la Universidad, porque bueno, ustedes saben que también para que estas ofertas formativas salgan a la luz, tienen que seguir un proceso institucional y que la universidad también apruebe los contenidos que nosotros estamos planteando. Y en otros, menciono un trabajo que hicimos de asistencia a la Municipalidad de Quilmes, donde algunos de mis compañeros les instalaron un sistema de información geográfica con Cushis. Y me olvidé de incorporar ahí lo que durante algunos años se hizo con pasantes de otras carreras, todavía no se dictaba nuestra tecnicatura. En esa oferta trabajamos con la Municipalidad de Morón, y nuestros pasantes lo que hicieron fue digitalizar todo el catastro que tenían en papel. Ese fue un trabajo muy interesante también, que hicimos con estudiantes de urbanismo, de ecología. La universidad tiene muchas pasantías, donde los estudiantes van haciendo sus prácticas pre-profesionales. Este es el perfil de los profesionales egresados de la tecnicatura superior. Pueden interactuar en proyectos interdisciplinarios. Algo que nosotros trabajamos mucho con los estudiantes es la aproximación que ellos tienen al territorio. Tratamos de que, por un lado, manejen las herramientas informáticas, pero que también conozcan cómo es la dinámica del territorio. No van a ser especialistas en territorio, pero que conozcan cómo se estructuran los centros urbanos, teorías generales de crecimiento de las ciudades, problemáticas ambientales, problemas económicos. Para eso, ahora les voy a mostrar el plan de estudios, para que vean un poco de qué se trata. La tecnicatura se orienta al dominio de procesos tecnológicos y al desarrollo de un conjunto de capacidades referidas al uso y aplicación territorial de técnicas de procesamiento digital y análisis de la información geográfica. El egresado es capaz de diseñar y asistir en el proceso de implementación, mantenimiento y operación de los sistemas de información geográfica. Asimismo, puede desempeñarse en la selección y abastecimiento de insumos, equipos, componentes de los sistemas de información geográfica según las aplicaciones territoriales requeridas. Nuestras dos tecnicaturas son idénticas. Una es presencial, la otra es virtual, con el requisito de que los exámenes se rinden en forma presencial. Entonces, nosotros tenemos cuatro ejes que quisimos siempre privilegiar. Por un lado, la formación general, que son cuatro asignaturas que son comunes a todas las carreras de la universidad. La primera se llama Problemas Socioeconómicos Contemporáneos, y es una historia y sociología de los últimos 30 años de Argentina. Inglés, obviamente, porque gran parte del material con el que trabajamos está en inglés, y un laboratorio interdisciplinario que reúne estudiantes de todas las carreras y toman una problemática ambiental de un municipio próximo a nuestra universidad. Los estudiantes con los docentes hacen un informe final que se entrega al municipio. De hecho, en el año 2006 se hizo un trabajo muy interesante para San Miguel, que fue aprovechado por el intendente para evitar la instalación en una zona ribereña, al río Reconquista, que tenía problemas de contaminación, para evitar que esa gente se instalara allí y tomara las tierras. Realmente, para nosotros fue un orgullo, porque se utilizó un trabajo hecho por estudiantes para resolver una problemática que, en realidad, más allá de que a la gente le pueda molestar el asentamiento de otras personas, estas personas estaban acercándose a situaciones de vulnerabilidad en temas de salud muy serios. Después, incorporamos las asignaturas de análisis territorial. Geografía física, es necesario conocer el soporte físico en el cual desarrollamos nuestras actividades. Geografía urbana y regional. Y análisis territorial 1 y 2. En análisis territorial, los estudiantes lo que ven son las principales líneas teóricas sobre el crecimiento del territorio, el planeamiento, el ordenamiento. Y en análisis territorial 2, algunas herramientas estadísticas para trabajar. Después tenemos sistemas de información geográfica, que son todas las materias específicas. El nudo de los sistemas de información, cartografía, sensores remotos, sistemas de información geográfica, programas de sistemas de información geográfica, teledetección y procesamiento de imágenes satelitales, informática aplicada a los SIG 1 y 2, donde los estudiantes aprenden a programar, y en informática 2, donde aprenden a subir a internet los productos cartográficos. De hecho, han colaborado con la IDE que nosotros tenemos, que después hay un link, como para que la vean, pero no me voy a extender. Estadística, aplicada a las ciencias sociales. Entonces, construcción y gestión de bases de datos geográficas, aplicadas a los sistemas de información, y cartografía temática, que es fundamental. Y en la práctica, nosotros dictamos 5 talleres. En estos talleres, lo que hacemos es bajar al territorio los contenidos que vemos en el resto de las asignaturas. En el taller de aplicación inicial, vemos, en líneas generales, cómo se trabaja a nivel territorial distintos planes de ordenamiento. Taller de aplicación 1, vemos problemáticas a escala nacional. Taller de aplicación 2, a escala regional o de cuencas, o interprovinciales. Y el taller municipal 3, bueno, es justamente a nivel municipal o local. Y nuestros alumnos egresan como técnicos con un último taller final de aplicación, donde han hecho trabajos, desde aplicaciones de iconoclasistas, en cartografía social, hasta ides académicas, intervención en municipios. Realmente han hecho unos trabajos muy interesantes que estamos próximos a publicar en una revista electrónica que vamos a sacar como carrera. Bueno, esto es lo que les decía de los cursos de formación continua, el que estamos dictando actualmente, que es el de tecnologías de la información geográfica aplicados a la modernización del catastro. Ahí ven un listado de los principales municipios con los que venimos trabajando. Segundo, bueno, justamente lo que estamos tratando es de desarrollar esta estrategia pedagógica que permita articular los contenidos conceptuales con los procedimentales. Y acá, bueno, no se ve, les pido disculpas. Son cuatro módulos, en total son 50 horas, donde la gente ve cómo digitalizar planchetas, cómo tratar las imágenes, o sea, fotos aéreas, imágenes satelitarias, cómo georreferenciar en LibreGIS, una introducción al uso básico de LibreGIS, digitalización vectorial de archivos en formato de imagen en CAD, en LibreCAD, edición de archivos vectoriales, sistematización e integración en software libre, vinculación de datos externos, de tablas, y finalmente la publicación de mapas base. Que es un poco la idea de instruirlos y ayudarlos a manejar los conceptos básicos para que puedan producir la cartografía catastral desde el lugar donde estén y la puedan subir en línea para después compartirla. Esto es lo que les decía del trabajo que hicimos para la Municipalidad de Quilmes, analizar y mejorar las bases de datos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Quilmes, implementar un sistema de información y capacitar en uso y actualización del sistema. Bueno, esta es la diplomatura. Como les decía, es un poco tomar lo que nosotros vimos en los puntos anteriores, en un año, en lugar de tres, darlo en un año. Y acá tenemos una introducción, aprendizaje en entornos virtuales, cartografía, sensores remotos y sistemas de información geográfica, programas de SIG, taller de gestión de la información territorial, que sería un taller introductorio. Y en la segunda parte del año tenemos informática aplicada a los sistemas de información, construcción y gestión de bases de datos, cartografía temática y el trabajo final con el cual se reciben como diplomados en sistemas de información geográfica. Esta es la propuesta, la última, con la que nosotros estamos tratando de cerrar la oferta formativa de nuestra área. Seguimos. Entonces, esta formación académica, que me parece que es importante destacar, va a dotar a las instituciones de técnicos especializados y diplomados en el manejo de tecnologías de la información geográfica, suponiendo un avance cualitativo en la gestión de la información espacial. Los programas de código abierto contribuyen a resolver cuestiones tecnológicas y de tipo económicas al ofrecer prestaciones similares, pero de costo nulo, implicando una ventaja definitoria en el proceso de implementación de la tecnicatura, de la diplomatura y de otros cursos. Además, nuestra universidad, como muchos de los organismos en los que trabajamos, tiene una plataforma, como en nuestro caso es Moodle, que nos permite desarrollar diferentes estrategias comunicativas para estar a la altura de las necesidades formativas. De esta manera, contribuimos, nos parece a nosotros, a federalizar el uso de las tecnologías a nivel general y en las instituciones gubernamentales, sobre todo, en particular. Yo les dejo mis mails y me gustaría... Eric, ¿podemos hacer un clic ahí? Sí. Porque también, como parte del trabajo que venimos desarrollando, nuestro instituto tiene ahora una IDE del Conurbano, donde tenemos desde capas de información, nosotros no somos fuente auténtica, pero sí utilizamos, y con los metadatos, la información que nos proveen los distintos organismos. También empezamos a subir algunos mapas temáticos porque son los trabajos que nosotros, como investigadores, también hacemos en análisis territorial. Y nosotros, dentro de los usuarios, ya tenemos incorporados distintos grupos de trabajo para que cada uno vaya subiendo sus productos y puedan compartir la información con el resto de la comunidad que accede libremente a nuestro servidor. Bueno, Eric, ¿podemos volver a la última de la presentación, a la última diapositiva? Como vine así tan entusiasmada por venir y qué sé yo, no traje tarjeta, no traje nada, así que les pido que si les interesa, si quieren comunicarse con nosotros, estos son nuestros contactos. Los invito a que ingresen en la página de la universidad y la IDE del Conurbano también, donde aceptamos todo tipo de críticas y sugerencias. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marina.